Livia Brito arrebató suspiros de a sus admiradores con una sexy fotografía en la que mostró su torneada figura en un traje que encantó más que el de la piloto en la narcoserie de Televisa. La imagen fue publicada el 1 de diciembre, en ella la actriz festejó el inicio de año con el clásico mensaje, He Bienvenido 2019, en la cadente instantánea Livia luce un entallado bikini en dos piezas combinando los colores rojo y negro. Lo que más resalta en la imagen es la diminuta cintura de la actriz que algunos internautas compararon con la de Thalía. Livia recibió cientos de comentarios que deseaban un exitoso año para la actriz, así como más de 100.000 me gusta. Estos son los que más destacaron, Livia feliz año 2019 que sea un año de múltiples bendiciones amor y mucho éxito saludos, SIC. Preciosa postal la que adornas con tu hermosa presencia. ¡Qué belleza de mujer sos vos y con ese paisaje de fondo te ves aún más bella, SIC! Todo parece indicar que Brito lleva más de una semana en la El Paradisíaco Lugar, pues previamente había compartido imágenes en las bellas playas de Spadestown, Barbados. En una de esas fotografías aparece a contraluz de los rayos del sol, emergiendo únicamente su definida figura que es digna de una reina de belleza. En la imagen la cubana porta un diminuto short y un top que se ciñó a su atlética figura, misma que la hizo acreedora a más de 33.000 me gusta y cientos de comentarios que halagaron la silueta de la joven, unos con respeto y otros demasiado, subidos de tono. ¿Qué opinas de la foto de Livia? Con información del gráfico e Instagram, arroba Livia Brito. ¡Anímate a comentar! ¡Queremos saber tu opinión! Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Gracias!